La Feria de Abril de Sevilla ha comenzado este fin de semana con la tradicional Noche del Pescaíto, que ha dado luz verde a una semana emblemática en la capital andaluza. De esta manera, multitud de rostros conocidos han aprovechado para viajar hasta la ciudad y comenzar esta fiesta por todo lo alto. Así, hemos podido ver a Ana Rosa Quintana junto a su gran amigo Carlos Herrera y no ha dudado en expresar lo feliz que está. La verdad que estoy bien, gracias a Dios, y aquí está fenomenal. Qué buena noche, ha salido de más. Quien tampoco ha querido perderse el inicio de la Feria de Abril ha sido Nagora Robles. De esta manera, ha compartido con todos sus seguidores a través de Instagram lo bien que se lo está pasando en este viaje, acompañada de grandes amigos. Así, la Feria de Abril ha arrancado en Sevilla con multitud de famosos que quieren aprovechar al máximo la semática más emblemática de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!